Buenos días, para mí es un placer saludar a la ingeniera presidenta del FIDELI y para todos los alcaldes y personalidades presentes. La petición mía y el agradecimiento es porque el FIDELI ha sido parte también de beneficio para nuestra comunidad aquí en San Miguel y en diferentes partes de Oriente porque yo trabajé y participé en uno de los cursos del PATIN que fue también un éxito a nivel región oriental. Y en nombre de ellos también yo les pediría la pregunta al mismo tiempo, la continuidad de él, si fuera posible, porque gracias a ello hemos sido beneficiados de una manera muy, muy importante. Esto es todo y muchas gracias. Comentarles que el PATIN surge de un préstamo con el Banco Mundial, el cual tenía un inicio y lamentablemente ya tiene un fin. El PATIN estamos finalizando este año con la séptima convocatoria con seis municipios que estamos trabajando en el área metropolitana de San Salvador y aquí vamos a depender de nuevas gestiones que se puedan hacer para el programa El PATIN. Estamos seguros y convencidos de que El PATIN ha sido un programa de mucho éxito, que ha ayudado a muchas personas y confiemos primero en Dios que realmente las autoridades pertinentes, las que tengan que tomar este tipo de decisiones, puedan pensar en este programa a futuro.